Hola, ¿qué tal? Otro pensamiento. Jesús resume, bueno, todos los mandamientos en dos. Amar a Dios y amar a tu prójimo como a nosotros mismos. Yo creo que uno puede decir, no, y bueno, pero hay que pagar la luz, hay que pagar el alquiler y hay que extender el reino. Yo creo que la extensión del reino es la formación de Cristo en mi alma. Y que para eso no necesito dinero, simplemente tengo que poner en práctica todo lo que la vida, el espíritu o el fruto me ha brindado. Creo que los ministerios, las denominaciones, han impuesto una obligación de, por ejemplo, tenés que ir a predicar a la India. ¿No es cierto? Claro, si tenés que ir a predicar a la India, obviamente que va a haber necesidad de dinero, pero quizá para amar, para cumplir, hacer la obra de Dios y extender el reino, que es extenderlo en amor, en perdón, quizás al lado mío, acá en el trabajo o en tu vecindario, tú tengas la oportunidad de extender el reino sin necesidad de dinero. Bueno, vuelvo a repetir, creo que al inventar una obligación se creó una necesidad por el dinero. Es un pensamiento nada más, de cómo uno puede justificar el hecho de pedir, de pedir, de pedir, de pedir, cuando en realidad hacer la obra de Dios está muy cerquita, al lado nuestro, enfrente nuestro, todos los días, diariamente, pudiendo amar a Dios, obviamente amando a nuestro prójimo. Y hacer así la obra, ¿no? Porque podemos decir, no, porque la obra de Dios necesita recursos. Si se me impone una obligación, o me impongo, me autoimpongo una obligación, sí, voy a tener que necesitar recursos, pero muchas veces se nos han impuesto obligaciones innecesarias, pudiéndonos haber ahorrado mucho dinero y haber sido más generoso con los que tenemos a nuestro alrededor. No ir tanto a la India, cuando a la vuelta de mi hogar hay una necesidad. Y bueno, es eso lo que... Cualquier visión apostólica corrompida puede justificar que necesita ingreso, ingreso, ingreso. Porque siempre vamos a inventar una obligación para generar la necesidad de que la gente ahora tiene que dar su casa, su auto. Y bueno, y como borregos ciegos, malgastando muchas veces y no cubriendo la necesidad, ni de sus hijos, ni de sus padres biológicos, ni las de sus hermanos, ni las de sus sobrinos, por simplemente complacer el capricho y la visión apostólica de un hombre. Estoy muy radical por el simple hecho de que se me abrieron los ojos y ahora esta es la segunda invitación a pensar, a pensar. No crea lo que estoy diciendo. Vaya, investigue, indague. Y que el Espíritu Santo sea el verdadero maestro. De hecho, es el verdadero maestro. Así que... Hasta luego.